Yeah, R, Mario Sánchez, dice R Studios La vi en bikini, con par martinis, y yo ansioso de quitarle el mini No le fallo al tiro como Vinny, y con par gringas que me dicen su iri No tengo gatas, tengo panteras, prenden mi fili, luego cooperan Siempre me piden meta delantera, cuando me llaman, gritan que esperas Si tienen marido es por la puerta de atrás, piden que la llene por delante y por detrás Hay unas que se venden por mi cara y por el cash, quieren estar conmigo con mi flow y bajo el flash La vi en bikini, con par martinis, y yo ansioso de quitarle el mini No le fallo al tiro como Vinny, y con par gringas que me dicen su iri Tanta demora y ya es hora de dar más lora, tanta demora y la deuda la veo en mora De la pensión o del sueldo pagan las polas, viven tenidos del nido de mis dos bolas Se apaga el blon, saca el ciclón, se pone en forco y raje de Cristian Dior La descubrí y no me vio, después del fin se me desapareció y me escribió Y me quiere ver de nuevo, si de viaje me la llevo, con el geocay de nuevo en casa rascando el huevo La cuenta la tengo en cero, seguro de lo que quiero, en convertirme en leyenda y sonar en el mundo entero Falta poco y el loco se vuela, los tengo en mis zapatos, mordiéndome en las suelas Y aunque duela cada uno de mis movimientos, celas ardidos por mis pelas, sin pelas tan suela Desglave full el tenedor, que si no grabo se ponen bravos con el doctor Y si grabo será peor, la competencia dicta sentencia y un mal sabor No se deleitan porque les quito el trabajo, me apoyan, critican, me quieren ver abajo Y eso que no acepto el atajo, el miedo de que Benjamín me fiche con todos los favos Ah, que chimbanea Vamos a romperla RH, Mario Sánchez Bajaba en bikini, con par martinis Y yo ansioso de quitarle el mini No le fallo al tiro como Vinny Y con par gringas que me dicen sweetie Melo, melo cabrón Chimba, chimba Melo, melo, G-pro Melo, lleno, 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 lleno. Gracias.